La sala Adolfo Morse del Parque Cambacuá alberga con mucho gusto a la artista plástica correntina Cristian Álvarez. La sala Adolfo Morse del Parque Cambacuá alberga. Agregue una serie de paisajes, paisajes en espátula, paisajes en pincel, recreaciones de paisajes de corrientes y un par de imágenes de la costanera, que es un proyecto que quiero transitar e ir haciendo toda una secuencia de imágenes de paisajes de la costanera. ¿Te acercás con tus papeles a los diferentes lugares o tomás fotos para luego reproducir? Tomo fotos y luego las reproduzco y después ya las mezclo porque la imaginación vuela. Entonces voy mezclando un cielo de una cosa, porque no son reproducciones exactas, son interpretaciones mías de los lugares. Entonces son recreaciones. Y voy mezclando una foto de una cosa, una foto de otra, el color que me gustó de una. Por ahí algo me salió bien y bueno, lo intensifico y así voy ejercitando. Qué lindo es hacer arte, perdón, pero qué lindo es también compartir eso. Y hoy lo está haciendo con las alumnas de tu taller. Sí, siempre que hago una exposición trato de mostrar alguna cosa diferente y hoy me parecía también productivo. Hace tres años que estamos funcionando con el taller que se llama Meraki y cada una de mis alumnas trajo un cuadro para exponer, que están pintando genial, así que ellas están felices y eso a mí me reconforta el alma. Para quienes no vinieron esta noche, ¿hasta cuándo pueden acercarse aquí al Adolfo Morse? Va a estar expuesta durante dos semanas, así que durante dos semanas pueden venir en horario comercial y deleitarse, recorrer la muestra. Y espero que les guste y que me dejen sus comentarios de que les gusta o no. Finalmente, ¿a quién se la dedicas? A mi mamá y mi abuela, como siempre. Son los pilares de mi vida. Ellas hicieron de mí todo lo que soy y yo no existiría si no fuera por ellas. Así que mi mamá y mi abuela siempre. A disfrutar del éxito. Gracias.